Bueno, señores, donde hay un conteo que yo voy a comenzar a llamar ahora para que la gente me pueda informar es en el puerto, en el distrito municipal San José del Puerto, donde, ay, 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 pero que cerrado está esto, cuando se había computado el 50%, cuando se había computado el 50% de las mesas, ay, ay, Arnold, están aquí los resultados, ahí están, cuando se había computado allá en San José del Puerto, el 50% de las mesas de los candidatos para ser alcalde allá o síndico en San José del Puerto, Radamés Díaz, Memi, tenía una ligera ventaja, 27.63%, 27.63%, 231 votos, seguido, muy de cerca, pisándole los talones por Rafael Ureña, alias Pelofino, Rafael Ureña, Pelofino, tiene 26.20%, 219 votos, o sea, que ahí hay un caco a caco, pero que parejo está esto, pero que parejo está esto, en tercer lugar, Manolo García, con 143 votos, 17.11%, en cuarto lugar, Jairo Alexis Sosa, o Pelé, con 14.71%, 123 votos, y en el quinto lugar, está el amigo Pastor, con 120 votos, 14.35%, repito, que ahí hay una lucha muy, pero muy cerrada, una lucha que está, que está súper cerradas y que aún no se sabe, no se sabe dónde, dónde está el dinero, dónde está el dinero, que dónde está el dinero, dónde están, quién ganó, no se sabe, no se sabe dónde está, dónde, dónde que se conde el dinero en esa batalla, se ha contado la mitad, y contado la mitad, la ventaja es de 12. de 12 votos, entre uno y otro, una ventaja de 12 votos, eso quiere decir que se tienen que contar con sumo cuidados, con sumo cuidado, cada voto allá en San José del Puerto. Pero qué cerrado está eso, porque desde temprano nos habíamos enterado del gran trabajo que había hecho Pelofino, el amigo Pelofino, había hecho un gran trabajo en la actividad política, y estaba consiguiendo un gran apoyo y mucha gente estaba acudiendo a votar por él. Y ahí está, 50% de las mesas computadas y así va la cosa, casi parejo, casi, casi parejo están, casi, casi parejo están los del puerto, parejo, parejo. Vamos a esperar a ver qué va a suceder en el curso de este programa, estaremos haciendo contacto en la Junta para que nos den los últimos numeritos de los conteos en San José del Puerto, para traerles, para traerles a todos ustedes esos resultados que yo sé que mucha gente, mucha gente está esperando, mucha gente está esperando que se defina y que cuenten todas las mesas para ver quién será, quién será, quién será, quién será, quién será el vencedor o quién será el candidato, ay, 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 quién será el candidato en San José del Puerto. A mí me habían dicho, me habían dicho que estaba bien cerrada la cosa, y que por eso, que por eso fue que decidieron, que decidieron, por eso fue que decidieron que las elecciones había que irse, había que hacerla, había que hacerla con votaciones, porque las encuestas habían candidatos que estaban muy parejos, pero no sabía cuáles eran esos candidatos que en las encuestas estaban tan parejos. Y ahora nos enteramos que los que están parejos en esa encuesta, pues también están parejos en el conteo de los votos. Están caco con caco, dos amigos, muy buenos amigos míos, los dos, Radamés Díaz, Memi, y Rafael Ureña, pelo fino, una persona de mucho trabajo, mucha dedicación a esa comunidad del puerto, que ha hecho grandes proyectos, Rafael Ureña, y que siempre ha tenido la intención de ocupar la sindicatura para tratar de hacer cosas diferentes. Pues ahí está, señores, quizás el lugar donde están los resultados más cerrados en las elecciones internas del PRM en este día. Los resultados que hay que contar hasta el último voto para ver quién será el vencedor. ¿Quién será el vencedor? Pero eso tendremos, ¿verdad?, que esperar que cuenten, que cuenten los votos, que cuenten los votos. Bueno, porque de verdad, de verdad que hay, hay en esta ocasión, una, 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 hay elecciones, pues, muy, pero muy, muy cerrada, muy cerrada, y hay que esperar, hay que esperar que se cuente hasta el último, hasta el último voto, que cuál será, a cuál usted va de los dos, o cómo. Usted no sabe, bueno, yo sí sé, yo sí sé, que aquí está, esta es, Arno, la última información oficial de la Junta Central Electoral, no hay todavía variación, eso me contestaron en este preciso momento, que todavía no tiene variación. Ponme la, ponme la completa, Arno, para que se vea, que es el resumen que me mandan desde la Junta Central Electoral. Total de mesa, cuatro, computadas, dos, 50%, dos faltantes, 3,700 votos en total, 836 válidos, 16, pues, por marcas múltiples fueron anulados, 7 dejados en blanco, votos emitidos, 859, 23 puntos por ciento, votos emitidos. Y ahí está el resultado que le dije hace un momentito, eso actualizado, ahora mismo, a las 8 y 25, tenemos que Radamés Díaz está adelante con 231 votos, y Rafael Ureña, pelo fino, pisándole los talones, con 219 votos. ¿Quién ganará? Estaremos pendientes, no se desespere, que en este programa nosotros le vamos a decir el resultado. Una vez, una vez se oficialice este resultado, hay cambio, Arno, hay cambio, vamos Arno, llegamos al 75%, 75% de la mesa y se cambió la cosa. ¡Ay! Atención, pizarra, 75% de los votos computados, Distrito Municipal San José del Puerto, atención, díganle allá en el puerto, que ahora está delante, pelo fino, que pelo fino, sacó la cabeza y se fue adelante. Pelo fino, tiene 23 puntos, 51% ¡Ay! Pelo fino, ya llegó a 300 votos, y Radamés Díaz, Memi, tiene 272 votos, Jairo Alexi, 258, Manolo García, 226, y el pastor, 220. Repito, Rafael Ureña, pelo fino, ¡Ay! ¡Ay! Aventaja, a Radamés Díaz, ¡Atención, pizarra! Se le fue adelante, se le fue adelante, ¡Ay! ¡Ay! Pelo fino, Rafael Ureña, casi seguro, es el ganador, ya se han computado, tres, de las cuatro mesas, falta una, una mesa, falta, por computar, allá, en San José, del puerto, y faltando una mesa, Rafael Ureña, pelo fino, Rafael Ureña, pelo fino, está, aventajando, a Radamés Díaz, 300 votos, para pelo fino, y 272, para, Radamés Díaz, eso quiere decir, que el amigo, pelo fino, ¡Ay! está, está, pues, por, alzarse, con, la, victoria, bueno, está, pelo fino, aventajando, a Radamés Díaz, ¿cómo? Que usted no lo sabía, pues, entérese, entérese, yo le dije, que se mantenga atento, porque esta noche, usted se entera, aquí, de lo que está pasando, pelo fino, aventajando, a Radamés Díaz, faltando, una mesa, una mesa, por computar, 300, votos, para pelo fino, y, 272, para Radamés Díaz, señores, hay, hay, lo sorprendió, sorprendió, Rafael Ureña, pelo fino, hay que decir, que Rafael Ureña, viene, del partido reformista, tiene experiencia, tiene experiencia, en política, y ha hecho, grandes jornadas, de trabajo, conoce, conoce mucho, de lo municipal, porque él fue ya, regidor, en el ayuntamiento, de San José del Puerto, y, esperemos, esperemos, a ver, cómo termina, esta batalla, y cómo le va entonces, en las elecciones, en las elecciones, que serán, la de verdad, las elecciones, de febrero, pero, por lo pronto, computado, el 75%, de los votos, emitidos, allá, en San José del Puerto, Rafael, Ureña, pelo fino, está, aventajando, a Radamés Díaz, esos, votos, se están contando, y en cualquier momento, la Junta, emite, emite, el resultado final, es una mesa, es una mesa, que falta, ay, ay, completaron la otra mesa, y ganó Radamés Díaz, pero ahí, Radamés Díaz, se lo llevó, se lo llevó, Radamés Díaz, ay, que batalla, hasta el final, pelo fino, perdiste, Radamés Díaz, 528 votos, Rafael, Lureña, pelofino, 480, Jairo, Alexi, 295, 265, Manolo García, y el pastor, 236, votos, entonces, el candidato, del PRM, en la dirección municipal, del puerto, de San José del Puerto, en Villa Altagracia, será, Radamés Díaz, Memi, 528 votos, Rafael, Lureña, pelo fino, 480, estuvo muy buena, la batalla, hasta el final, felicidades, a Radamés Díaz, y felicidades, a pelo fino, que hasta a mí, me sorprendió, seguimos con más. Más.